Y los que también se preparan para la Semana Santa son los bancos, que ya anunciaron ajustes en sus horarios de atención. Además, garantizaron medidas para evitar dificultades en las transacciones de los usuarios. Aquí les tenemos recomendaciones a la hora de hacer retiros y requerir otros servicios financieros. La Semana Santa para este año solo tendrá dos días hábiles para hacer diligencias bancarias. Por eso, las entidades financieras anuncian ajustes en sus horarios durante la Semana Mayor. Banco Colombia, Da Vivienda, BBVA, Scotiabanko El Patria, Itaú, Banco de Bogotá y Banco Caja Social manifestaron que los días lunes 25, jueves 28 y viernes 29 de marzo no habrá atención al público por ser días festivos. Habrá atención en los horarios convencionales los días martes 26 y miércoles 27 de marzo. El sábado 30 de marzo habrá atención en los horarios extendidos, pero solo en aquellas sucursales que desde antes habilitaron esos horarios sabatinos. El lunes 1 de abril retoma con normalidad el servicio. Por su parte, Aso Bancaria puntualizó algunas recomendaciones de seguridad para quienes usarán los cajeros automáticos en esta época. Revise que su cajero no tenga objetos extraños y que su operación se complete. Si tiene algún problema operativo en la operación que está realizando un cajero automático, espere a que llegue alguien del banco. Y en tercer lugar, recuerde que los bancos tienen habilitados sus canales digitales para hacer sus compras y para hacer todo lo que necesite con su plata y lo más seguro es que no requiera retirar esa cantidad de efectivo. Además, tenga la tranquilidad que cada banco en Colombia cuenta con un plan adecuado de abastecimiento de dinero para los cajeros y que estos no se queden sin dinero para los usuarios que requieren hacer retiros. Por eso, no tenga temor, pues no hay necesidad de que usted saque todo el dinero que va a necesitar. Además, recuerde que muchas transferencias, pagos y otras operaciones se pueden hacer a través de las plataformas digitales cuyo uso aumentó 33% desde la época de la pandemia.